Un momento de mucha tensión y solamente dos, doce, pasarán a la semifinal. Alex, más, sí, no, mentiras, Robert Flores. Tenemos el sobre. Ah, pues vamos por aquí, por favor. El señor Robert Flores se acerca. Presidente del jurado. Con el sobre que contiene los nombres de las doce finalistas de esta noche en el certamen Miss Turismo Dominicana 2009. Muy difícil. Gracias, hola. Buenas noches. Hola, Robert. Muy difícil. Sí, fue difícil porque las chicas son extremadamente disciplinadas y en la entrevista tuvieron una buena colaboración con los jurados. Así que esas son las doce finalistas y disfrútenlo. Gracias, Robert. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos. Señores, el orden en que son llamadas las chicas no significa el orden de puntuación que puedan tener. Eso es así, eso es así. Bueno, la primera finalista, Santo Domingo Oeste. Se une al cuadro de semifinalistas la representante de Barahona. En tercer lugar llamamos a Dajabón. Entra al cuadro de las doce semifinalistas la representante de Peravia. Nuestra quinta concursante, Distrito Nacional. Se une a este cuadro la representante de La Altagracia. El séptimo lugar se lo lleva Santo Domingo Oeste. De inmediato llamamos a la representante de El Ceibo. El noveno lugar es para Miss Puerto Plata. Solamente quedan tres lugares y uno de ellos lo ocupa la representante de Sánchez. Hacemos pasar al cuadro de semifinalistas a La Vega. Y por último llamamos a la representante de Duarte. Una de estas chicas esta noche será coronada como Miss Turismo Dominicana 2009. Vamos a un corte y cuando regresemos... La difícil, la difícil y tan esperada pregunta para elegir definitivamente a nuestra reina Miss Turismo Dominicana 2009. Ya volvemos. Esto es Miss Turismo Dominicana 2009. Recién elegimos las doce semifinalistas. ¿Cómo están los ánimos aquí? Vamos a ver cómo están los ánimos. Yo estoy muy contenta porque este público está eufórico. Aplaudiendo y gritándole a su candidata. Y de eso se trata. De una competencia sana y justa. Pero ¿qué les parece a ustedes si ahora aplacamos los ánimos y recibimos a un joven talento dominicano que viene a poner de manifiesto su canción, su voz, todo lo que él sabe hacer? Y precisamente es cantar con una bachata hermosísima. Presentamos a Jorge Gadala. Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres única y me gustas Eres tan bella y me gustas Y quiero decirlo cantando Eres única y me gustas Eres tan bella y me gustas Eres 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 Mi talla perfecta Eres La luz de mis sueños Eres Mi mundo pequeño Eres Todo para mí Eres Como el horizonte Eres Como la nostalgia Eres Mi melancolía Eres Mi melancolía Eres Quiero decirlo cantando Eres Lo cantando Eres Lo cantando Eres Lo cantando Eres Lo cantando Eres Mi tierna Mi tierna alegría Eres Como la nostalgia Eres Como el horizonte Eres Como el horizonte Mi melancolía Eres Eres Yo quisiera decirte Fuerte el aplauso